En Colombia, el presidente Gustavo Petro encabezó la celebración del Día del Trabajo y aprovechó esa ocasión para anunciar que su país va a romper relaciones diplomáticas con Israel a partir de mañana jueves por la guerra que lleva adelante en la franja de Gaza. Ya en marzo, Petro había amenazado con tomar esa medida si no se llegaba a establecer una tregua. También había solicitado unirse al pleito abierto por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por presunto genocidio. El ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, reaccionó inmediatamente calificando a Petro de ser un antisemita lleno de odio y de premiar a Hamas con su decisión. El presidente colombiano justificó, explicó su decisión de la siguiente manera. Por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. No pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad. Y no la vamos a dejar morir. Gustavo Petro, y esas palabras, anuncia que rompe relaciones diplomáticas con Israel. Alexandra Correa en Bogotá. Una decisión que Petro, Alexandra, había postergado desde hace meses. ¿Por qué la toma justo ahora y qué implica todo esto para Colombia? Bueno, como estábamos viendo, Ana, la multitudinaria marcha de hoy en respaldo a Petro y sus reformas ha sido contundente y multitudinaria en el marco del Día del Trabajo. Y dentro de las manifestaciones se veían banderas palestinas. Lo que quizás alentó a Petro a lanzar esa noticia de romper relaciones diplomáticas con Israel, porque sabe también que dentro de sus simpatizantes, Ana, hay un claro apoyo al pueblo palestino y al clamor para que cese el fuego en la franja de Gaza. Petro, desde que comenzó el bombardeo israelí, ha pedido el cese de estos ataques al mismo tiempo que ha rechazado y condenado, como él mismo ha llamado, el genocidio en contra del pueblo palestino. Ahora, Ana, para entender cómo impactaría Colombia la ruptura de las relaciones diplomáticas, quiero decirte que la relación comercial entre ambos países es importante, pero no tiene el suficiente peso para afectar las economías bilaterales para dimensionar. Ana, Colombia el año pasado le vendió a Israel un aproximado de 500 millones de dólares, es decir, el 1% del total de las exportaciones de Colombia. Israel es un país que compra principalmente a Colombia hidrocarburos, pero su flujo comercial, repito, no es de gran envergadura, pero lo que sí puede afectar más a Israel que a Colombia es que otros países simpatizantes, al gobierno de Petro en la región latinoamericana decidan también romper esas relaciones diplomáticas en bloque con Israel, como puede ser Brasil o Chile, que han criticado el actual israelí, al igual que Colombia. Recordemos que ya Bolivia, Ana, había roto el año pasado sus relaciones diplomáticas con Israel. Desde luego, las implicaciones en el resto de la región es muy interesante seguir eso. Vamos a ver, centrándonos un poco más en este día y en Colombia, Petro defendió, Alexandra, sus tres grandes reformas sociales. Cuéntame un poco más y dime si tiene el apoyo de la población, que por lo que veo, o por lo menos hoy, lo tiene. Bueno, Petro tiene niveles de desaprobación del 60% según recientes encuestas, pero pese a esto, hoy, como lo dices tú, sus simpatizantes salieron masivamente a las calles a demostrarle todo su respaldo. Petro no ha podido convencer a todo el pueblo colombiano sobre sus reformas, primero porque tienen una muy mala comunicación con quienes no son sus votantes. Recordemos que el proyecto petrista aspira a cambiar el modelo de salud y de pensiones por uno con más participación estatal y más ayudas a quienes no lograron, por ejemplo, una pensión. Hoy en Colombia, Ana, solo se pensionan tres de cada diez colombianos. Pero más allá de mantener a sus votantes, Petro tiene que seguir convenciendo al Congreso de la República para poder transformar el modelo actual en uno más estatal. Respecto a las pensiones, esto sí es un logro, porque él convenció, logró el respaldo del Senado y ahora le falta a la Cámara de Representantes para ser aprobado. Las demás propuestas, Ana, siguen frenadas en el Legislativo. Alexandra, como siempre, es un gusto escucharte. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.